¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues en el día de hoy como pueden ver nos encontramos nuevamente en Arena PvP Vamos a ver como nos van en estas partiditas de Arena PvP Vamos a dar lo mejor y sobre todo pasárnosla bien Ok, ok Este es un crack, ¿eh? Este es un crack Paz, paz No me deja comer el a mí, pero mira como pide paz el crack Cómo es bueno para pedir, cómo es bueno para pedir crack el crack Cómo es bueno, ¿qué acabo de decir? A ver Nada, no será el flechator este señor Cómo lo estamos poniendo, eh Cómo lo acabamos de poner Pues la verdad no les voy a mentir Hace mucho que no jugué Arena PvP De hecho, los últimos gameplays del canal han sido de... solo de Bedwars Impresionante lo suyo Así que, pues, no espero victorias Espero, pues, jugar bien, la verdad Pero no, no está de más de vez en cuando volver a Arena PvP Porque, pues, así se va practicando uno o no Has ganado Pues nada, primera partida, primera victoria Vamos a la segunda del día de hoy Siguiente partidita a punto de empezar Vamos a ver qué nos depara esta partida La verdad, vamos a dar lo mejor Pasárnosla de lo mejor Y sobre todo ver What the... Bueno, 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 bueno este señor Impresionante, impresionante cómo pega Impresionante cómo pega Yo a día de hoy no lo creo Yo a día de hoy no creía cómo pegaba este crack Pues nada, vamos a la siguiente partidita del día de hoy Siguiente partidita del día de hoy Vamos a ver qué tal se nos da Y vamos allá Ya van tres partidas las del día de hoy de Arena PvP ¡Ay, señor! Impresionante, impresionante, impresionante Desde donde me estaba pegando Impresionante la manera En la que me estaba pegando este señor No era normal Si le doy Si le doy No me molesto Vamos a dejar que pegue Nada, nada Ahora huye Ahora huye el crack Nos curamos Impresionante, impresionante esto Nada, estamos muertos Estamos muertos, eh No, estamos muertos chicos Si es que ahí en verdad debí de haber seguido pegando Pero pues bueno Vamos a la siguiente partidita de Arena PvP del día de hoy Y... Y es lo que hay la verdad Siguiente partidita del día de hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal se nos da esta partida Bueno, 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 bueno ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Le voy a pegar, eh Tienes cinco de vida Tienes tres de vida Tienes tres de vida La partida más lagueada que he jugado en mucho tiempo La partida más lagueada que he jugado en muchísimo tiempo Vamos a la siguiente Aunque sea llevamos Llevamos dos perdidas, dos ganadas Aunque no importa Pero vamos a la siguiente partida Qué buenas partidas me están tocando en el día de hoy, eh Ahora sí que sí Vamos a ver Vamos a ver Creo que es el mismo, ¿no? Dios ¡Dios! Se me empezó a laguear de una manera, chicos Aunque parece que va bien Yo le pego Yo le pego Que sea lo que Dios quiera Yo le pego Míralo, míralo, míralo Cómo se congelan en el tiempo Yo le voy pegando Cómo nos movemos Parecemos Parecemos proplayers, eh En verdad, ¿no? Tira el arquito, eh Tira el arquito Mira cómo va por las flechas Uno, 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 uno Parecía serpiente este señor Parecía serpiente este señor, eh Cómo nos mete ahí la flecha Cómo nos acabamos de poner a... Cómo lo acabamos de poner a flechas, eh Bueno, 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 bueno Gigi's Gigi's, no sé qué acaba de pasar Pero lo voy a ir dejando por aquí Espero les haya gustado Les haya hecho pasar un buen momento Que es lo importante Yo me despido Y nos vemos mañana con más A lo mejor el gameplay de hoy fue un poquito más corto Pero ya saben que los gameplays de Arena PvP Son, eh, pues un poco cortos La verdad Porque, pues son partidas, eh Pues cortas en pocas palabras Entonces, una partida larga tendría que ser Como de 20 partidas 30 partidas Y en verdad Dios Eso es de loco Eso es Eso es Para cuando ya Ya hagamos gameplays un poquito más largos Pero de momento Así ha quedado bien el gameplay Creo yo Entonces Pues yo me despido Ahora sí que sí Y nos vemos mañana con más Chao, chao Chao Chao